Y llegó el momento, uno de los momentos favoritos míos todos los domingos, el Top Ten de mi pueblo. Y hoy con nosotros, señores y señores, el alcalde de Ceiba, Honorable Samuel Rivera. Alcalde, fuerte el aplauso. Samuel, buenas noches. Bienvenido, alcalde. Agradecido porque me tienes en tu casa. Yo sé que de vez en cuando compartas ahí en Ceiba, pero ya estoy en tu casa hoy. Nosotros, tú sabes, alcalde, que yo voy todos los días a tu pueblo porque la pista de correr, voy allá todos los días a las seis de la mañana y luego voy al gimnasio, que es nuevo allá en Ceiba, que se llama Quality Training, que está allí mismo. Yo estoy allá con Sobaira, así que lo visito todos los días. Eso es importante que la gente sepa, ¿verdad? De que cuando usted participó de ese encendido de la Navidad, todas esas doñitas allí estaban gritando y decían, no, no inviten más a Alex para acá, para Ceiba, porque Alex me tiene todas las doñitas tumbadas. El encendido de la Navidad que estuvimos con ustedes del municipio estuvo bien bonito, bien lindo, y estuvo especial. Mucha gente linda en Ceiba. Mucha gente buena. Esa es una de las características principales de nuestro pueblo. Enriquece a nuestra gente, la cultura de nuestra gente y la gente es más familiar mayormente. Muy bien. Alcalde, estamos aquí para hablar de un pueblo lindo, su pueblo, Ceiba. A mí me gustaría que la gente de allá de Las Marías, de Aguadilla, de Ayuya, conozcan a Ceiba y sepan más de Ceiba y nos digan, mira, vamos a dar la vuelta el fin de semana que viene, vamos a dar la vuelta con toda la familia para Ceiba. ¿Comenzamos? Seguro que sí. Vamos a ver, vamos a ver con la primera foto. Vámonos para Ceiba. Calde, cuénteme. Esta es nuestra plaza municipal. Está ubicada en nuestra plaza, en nuestra alcaldía, que está hermosa. Tú sabes que nuestra plaza municipal tiene un nombre muy importante. Ahora mismo se llama Felisa Rincón de Gautier. Fue alcaldesa de San Juan, 22 años, de 46 hasta el 68. Y es un orgullo de nuestro, de Ceiba, que haya sido alcaldesa, la primera mujer alcaldesa que tuvo en nuestro pueblo de San Juan y sale de Ceiba. Así mismo es. Vamos a seguir. Ahí tenemos un homenaje para todos los veteranos, sabiendo que Ruth B. Row estaba ubicada, de esa base naval, por muchos años y le homenajeamos, ¿verdad? Todos esos veteranos que viven en Ceiba, que son bastantes y por eso le exaltamos a todos esos veteranos que viven en nuestro pueblo de Ceiba. Muy bien. Vamos a seguir por ahí. Vamos a ver. Seguimos conociendo. Cuénteme, alcalde. Ese es un homenaje que se le hace a Don Luis Vigoró, ahí el padre. Luis Vigoró, padre. Que es de Ceiba, el natural de nuestro pueblo. Fue productor y es una persona muy reconocida en el país. Y por eso nuestro pueblo reconoce esa figura tan importante. Ahí le hacemos un homenaje a ese gran hombre. Luis Vigoró, padre, el animador de televisión para mí más querido en Puerto Rico en toda la historia. Y yo lo he admirado y soy fan de Luis Vigoró, padre. Ahí Luisito fue a Ceiba y compartió conmigo en esos días. Somos Puerto Rico y ese siente parte de nuestro pueblo de Ceiba y un compromiso real de la familia Vigoró con nuestro pueblo. Claro que sí. ¿Y Luisito fue allá? Sí, fue allá. Ay, Dios mío, alcalde. Y también Chinchorrió también. Yo estoy seguro que Chinchorrió, yo estoy seguro, pero garantizado que Luisito Chinchorrió en Ceiba. Eso es así. Vamos a seguir. Ahí tenemos nuestra playa de los machos. Esa es la playa de los machos. Tenemos la playa de los machos. Ahí es una playa que es hermosa. Ahora mismo, estuvimos ahora mismo presente. En la cual disfrutamos de la chiringada. Tuvimos también Bolívar Playero. ¿Eso están haciendo ayer y hoy? Ayer y hoy. Estaba encendido de muchos jóvenes participando de ese torneo de Bolívar Playero. Y también la chiringada, que es algo cultural de nuestro pueblo. Y hoy participaron muchos pueblos allí. Y fue algo bien bonito. Por eso es que está quemado, alcalde. Está quemado, mire, está colorado. Estoy un poquito quemadito. Estaba ya compartiendo. Estamos compartiendo en familia, pero ahí lo más importante es que ver a nuestros niños. Compartiendo en familia y eso es lo que estamos promoviendo. Perfecto. Seguimos. Vamos allá. Ahí tenemos Mediomundo. Queda colindando con la playa de los machos. Es una playa bien hermosa. ¿Mediomundo se llama, alcalde? Fue cedida cuando Rubber Road la cedió. Y es un pase que pasa a Mediomundo. Y yo sé que mucha gente de otros pueblos pasan y ven ese canal tan hermoso que tiene. Y cuando pasa ese canal, veo una playa bien hermosa que fue cedida en el traspaso de la playa de Rubber Road. ¡Guau, alcalde! ¡Qué playa más linda! Mira, cuénteme, ¿cómo podemos llegar a ella? ¿Dónde, en qué barrio, en qué sector está? Pues mira, está cuando llegas a la playa de los machos, doblas a la derecha, al final, ahí ve ese túnel que naturalmente está hecho, no lo dice el hombre. Naturalmente llegas a Mediomundo y es una playa, ¿verdad?, que fue cedida cuando fue los traspasos de la tierra al municipio de Ceiba. Ves, alcalde, mire, esa playa yo no tenía conocimiento de ella, ¿ves? Uno está aprendiendo. Y queda, y queda justamente los militares, hicieron como si fuera una piscina natural en piedra hermosa al lado de Mediomundo. ¡Guau! Pues hay que ir para allá. Hay que ir para allá. Vamos para allá, seguimos. Mira, ahí está lo que te mencioné. Es una piscina que hicieron los militares de una forma natural cuando esos terrenos le pertenecían a la base Nava Rubber Road. Y cuando fueron cedidos, pues nosotros estamos, ¿verdad?, dándole ese cariño para que nuestra gente nos visite en nuestro pueblo y vean esa hermosura creada naturalmente. ¿Y ese modelo? ¿Quién es ese modelo, alcalde? No, no, no. Ese es... Y alcalde, pero ahí está el modelo, ahí está. No, no. ¡Sufre, Pepe! Ahí está el alcalde, papá. Eso es el charco frío. Ajá. Tenemos las tinajas, tenemos dos chorreras naturales hermosas, pero espectaculares. Y yo les suelto, ¿verdad?, a la gente de nuestro pueblo que vayan a Charco Frío, que es algo espectacular, algo familiar. Y es algo desde niño que yo fui y nos escapaban en la high school, pero es una cosa, ¿verdad?, que tú puedes irle en familia y la puedes disfrutar en más. ¿Charco Frío dónde está ubicado como tal? Está ubicado en una colindancia entre Fajal y Ceiba. Ok. Pero lógicamente, cuando tú entras a Charco Frío, pues entras por el municipio de Ceiba. Perfecto. Y tiene ese disfrute mayormente, pero está por el área de Florencio, por el campo de nuestro pueblo. Súper. Seguimos. Mira, ahí está la chorrera. Es una chorrera natural que la vas a ver. ¿Ese es Charco Frío? Sí, esa es la parte de arriba. En la parte de arriba de la chorrera hay muchos tours, ¿verdad?, que van hacia esa área. Sí. Pero esa chorrera, tú te zumbas por ahí para abajo y caes por ahí para abajo. Y disfrutas. Es una forma natural. Es una forma natural. Brutal. Seguimos. Vamos a hablar de comida ahora. Cuénteme de lo que tiene Ceiba. Si vamos a hablar de la gastronomía que tiene nuestro pueblo, es uno de los sitios privilegiados que tiene nuestro pueblo. Es un joven ceibeño que se levantó. El Broadway tiene sin número de cosas que yo le garantizo a las personas que me están viendo que si van al Broadway, no se van a arrepentir y decir, el alcalde tiene razón. Hay que visitar el Broadway. Seguimos. Ese es uno de los platos que tiene el Broadway. Es uno de los favoritos del alcalde. Ok. Vamos para allá. Seguimos. Ese es Boritari. Yo no sé si la gente ha escuchado mucho, pero es una persona, Angelique, es una persona muy especial. Es un restaurante que está hecho mayormente italiano. Ok. Venden mofongo, venden unos hamburgues espectaculares. Y ese es un mofongo con unas pechuguitas ahí, con una salsita más italiana y un mariquito arriba. Pero es una de las cosas más especiales. Pero el trato que te dan ahí en Boritari es un trato muy especial. Hasta que ahora estarán abiertos hoy. Ya me dio ganas. Averígueme ahí en Facebook. A ver, hasta que ahora está abierto para salir de aquí para Seiva. Seguimos. Vamos a ver. Ahí es Cafeto. Yo le garantizo a las personas que vayan a otro pueblo por la mañana ese café. Tú que corres por la mañana. Ve y búscate Cafeto 144. Ahí en la Laura Piñero vas ahí, te bebes ese café y no te vas a arrepentir. En el mismo pueblo. Un buen café. Es un buen café. Lo vamos a chequear. Seguimos. Ahí tenemos, ¿verdad? La bandera que hizo Héctor para que fue en todos los pueblos. Claro. En los ocho pueblos. Y está justamente ubicada al frente de Boritari. Excelente. Seguimos. Ahí es una de las sillas, ¿verdad? Que creó nuestros comerciantes. Nuestro pueblo. Yo sé que Evelyn me está escuchando, me está viendo. Evelyn se sentó conmigo, alcalde. Queremos hacer una sillita de Seiva. Queremos que la gente nos visite. Queremos hacer unas letras bien bonitas. Claro. Y gracias a Evelyn, a todos los comerciantes que se unieron para que dales esa bienvenida. Seguimos ahí. Tiene una foto más por ahí. Vamos a ver. Mira, ahí está Evelyn. Ahí esa es la área donde la gente puede tirarse fotos. Puede entrar en la entrada. Es que está un poquito más bajito de lo que es Puerto del Rey. Y la gente puede tirarse fotos allí. Míralo ahí. ¿Qué más hay? Ese es Mildred. Mildred es una persona que hace 10 clases de sopa. ¿10 sopa? ¿10 clases de sopa? Puedes ir los sábados. Todos los sábados. Puedes ir durante la mañana, de 7 a 11 de la mañana, de clase de sopa. Y es algo espectacular. Muy bien. Alcalde, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Más información podemos llamar al municipio, ¿verdad? O por la página de Facebook del municipio. Definitivamente. Tú sabes que estamos ahí para servir a nuestro pueblo, al 787-2180. Y aquí estamos para recibirles. Estamos aquí para darle ese trato especial a nuestra gente. Y los turistas que vengan a visitar a la Seiva van a recibir un trato especial. El aplauso para nuestro alcalde. Fuerte el aplauso. Samuel Rivera, nuestro alcalde de Seiva. Alcalde, un millón de gracias. Hay que ir para Seiva el fin de semana que viene con la familia. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Gracias, alcalde.